Sí, don Juan, entonces allí de los 10 dólares que les dejo ahorita, lo guarda, oiga, son siempre de Marcos Ramos, los sobrinos de don Gaspar, pues. Ajá, ellos lo mandan y otra vez que venga le voy a dar otros 10 dólares, oiga. Entonces le voy a decir a Gaspar, ¿de qué? Que los sobrinos le mandaron pistoles, sí, y que le mandaron juguitos, porque ahí le traigo unos juguitos que se los voy a dejar. Y le traigo allá, pero en el carro quedaron, porque cuando lo pase a dejar a la casa, ya se los voy a dejar. Y le traigo unas manzanitas para que coma, oiga, y el sábado voy a venir a vender y ahí le voy a traer otros 10 dólares, oiga. Sí, pero ese es para que usted compre sus juguitos. Porque el Marcos me dijo que le diera esos 10 dólares para sus juguitos. Marcos Ramos, ¿eh? Gaspar, dijo que allá en Virginia se conocían ustedes. ¿Me ha contado eso? Es verdad. Pueda. Pueda ser. Es que lo que pasa es que como yo no... Que no hay que con Gaspar hasta que lo venimos a conocer. Otra vez. Bye. Así que quizás ya no se acuerda mucho usted de ellos, pero ellos de usted sí se acuerdan bien. No, que como ellos lo pasaban. Sí. Le dijo Marcos, ¿me conocías? Sí, me dijo que lo conocí, ya me dijo. ¿Sabes dónde lo conocimos? Ajá. Es que como Marcos ya me corté. Ajá. Que Marcos fue miembro de la Fuerza Armada. Ah, pues allí fue. Sí, pero a mí me dijo que allá en Estados Unidos es bien conocido, me dijo. Sí, de mi función. Sí, por eso, ¿eh? Sí. Así que me dijo que le mandaba muchos saludos. Y lo que le he estado trayendo, ellos se lo han mandado. Y lo que le voy a seguir trayendo, ellos se lo mandan también. Ajá. Frutitas, jugos, sí. Pues no sabemos si va a haber alguna otra personita que le mande alguna otra cosita, ¿va? Pero ahorita ellos son los que le han mandado. Sí. Está tremendo. Está tremendo. Sí, Marcos.